Muy buenos días, bienvenidos todos los que nos escuchan, por este medio también saludamos a los que nos escuchan por el internet, esta es la iglesia Pacto de Gracia, iglesia presbiteriana y reformada en San José, Costa Rica. Nuestros pasajes de esta mañana se encuentran en Filipenses 4, del 10 al 15 y primera de Timoteo 6, del 6 al 10 y hoy vamos a hablar del contentamiento, del contentamiento. Dice Pablo en Filipenses 4, 10 al 15 así, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solicito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros o filipenses que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahora en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, versículo 6, 1 Timoteo 6, 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los malos es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Complete la frase, la vida se vive hoy. Posiblemente es el lema más conocido del mundo moderno. ¿Lo ha dicho usted? ¿Lo ha compartido usted? ¿Lo ha pasado en Facebook? Es que la vida se vive hoy, la vida se disfruta hoy. Pero nos damos cuenta hermanos, usted se da cuenta que esa idea es totalmente contraria al Evangelio, ¿sabe? ¿Qué dijo Pablo? Nosotros esperamos la gloria de Dios y la glorificación de nuestros cuerpos Romanos 8. Dice, pero la esperanza que se tiene, ¿a qué esperarlo? Y como no tenemos todavía lo que Dios nos ha prometido, aguardamos con paciencia. La vida del cristiano no se vive hoy hermano. La vida verdadera para el cristiano se espera. Es futura. La encuesta que yo cité hace un mes en la nación, la encuesta que hicieron aquí en Costa Rica, mostró que todas las cifras bajaron con respecto al contentamiento. Los costarricenses están menos contentos con su salario, con su trabajo, con sus matrimonios y aún con su relación con Dios, aunque la mayoría dijeron muy poco, bajó el contentamiento con su relación con Dios. Ahora, ¿por qué hay menos contentamiento en lugar de más? Ahora, si nos ponemos a hacer un análisis, simplemente un análisis lógico a nuestra sociedad, se destacarían algunas cosas sobresalientes. Muchas personas quieren trabajar menos, trabajar menos horas, trabajar menos duro, pero quieren ganar más. ¿Pero por qué quieren ganar más? Para poder gastar más. Pensamos que la felicidad y el contentamiento está en gastar más. Y si tengo que trabajar mucho y ganar poco, no puedo gastar mucho. Así que queremos trabajar un poco menos, llevarla suave, llevarla tranquilo, pero ganar muy bien para tener mucho dinero para gastar en lo que yo quiero y así creo que voy a estar contento. A la vez, la industria del mercadeo y la industria del financiamiento banquero se ha hecho muy efectiva en fomentar la codicia, junto con la facilidad de préstamos. Y eso ha creado a muchas personas endeudadas. Codician cosas, se facilita el préstamo y quedan con qué? El préstamo, la deuda. Y esto crea frustración. Entonces, se va el contentamiento y queda la frustración y la jarana. El resultado de esto, hermano, de todo este fenómeno que vivimos en nuestra sociedad, y no es sólo aquí en este país, es en todos los países occidentales. El resultado es que muchos cristianos están arrastrados en un caudal de consumismo al igual que los no cristianos. El domingo se convierte en otro día de trabajo para pagar los préstamos o día de compras para gastar el dinero. Vamos a ver dos puntos con base en estos dos pasajes que vivimos. Son dos puntos muy simples. Uno, ¿cuál es la causa de la falta de contentamiento? Dios nos dice cuál es la causa de la falta de contentamiento. Y segundo, ¿cómo podemos tener el don del contentamiento? ¿Cómo podemos tener este don? Porque es un verdadero don estar contentos. Hablemos de las causas de la falta de contentamiento. La causa de la falta de contentamiento, contentamiento no es tener o no tener. Eso debe quedar claro. Y eso es lo que nuestro mundo no nos dice. El mundo dice, si no tiene, no puede estar contento. Eso no es la causa del contentamiento, hermano. Las riquezas y la abundancia en sí no son malas. En Filipenses, dirijo su atención a Filipenses 4.12, donde Pablo dice, yo sé tener abundancia. Por lo menos en Corinto y posiblemente en otros lugares, Pablo tenía un negocio. Pablo había aprendido el negocio de hacer, de fabricar tiendas. No sé qué clase de tiendas hacía Pablo. Pero Pablo, se menciona en la Biblia que Pablo fabricaba tiendas, se sostenía a sí mismo y aparentemente en algunas ocasiones de su vida le había ido bien sus negocios y tenía abundancia. Muchos pedían las tiendas de Pablo. Tal vez eran las mejores tiendas de la ciudad. Y pedían las tiendas, tenía muchos pedidos, trabajaba duro y vendió mucho y tenía platica. En otros momentos, Pablo tenía escasez. Nosotros sabemos cuándo, cuando andaba predicando de ciudad en ciudad, apaleado, golpeado, sin nada, robado, ¿verdad? Pero fíjese muy bien la mentalidad de Pablo. Su meta no era hacerse rico. Su meta no fue hacerse rico. Pablo supo manejar su abundancia. Dice, yo sé tener abundancia. Pero Pablo supo manejar su abundancia. De modo que su corazón nunca estuviera atado a las cosas terrenales. Porque cuando ya no tenía abundancia, hermanos, Pablo no estaba más triste. No se ponía más triste a cuando tenía las cosas. Ni la abundancia, ni la escasez influía en su estado de contentamiento. Yo no sé si usted conoce personas así. Hay un hermano en California que tiene mucho dinero. Es un hermano reformado. Es muy trabajador. Es excelente negociante. Y sus negocios, varios, siempre han prosperado. A mí me daba pena ir donde él para pedir una ayuda para esta escuela. porque a esas personas le hacen fila todo el mundo con la mano afuera, ¿verdad? Los que tienen mucho dinero, todo el mundo va y dice, hermanito. Y a mí me daba vergüenza hacerlo. Pero yo aproveché estando allá. Teníamos confianza. Él había sido anciano en una iglesia allá donde nosotros asistimos mucho tiempo. Lo conocía bien. Y yo quería plantearle este proyecto. Me dice el día domingo, sí, a las seis de la mañana aquí en el parqueo de la iglesia te recojo. Él se levantaba temprano a las cuatro y media. Él estaba siempre en su negocio, trabajando duro. Trabajaba duro. Dios le bendecía con mucha visión y él prosperaba en sus negocios. Dice, a las seis de la mañana nos vemos aquí. Dice, te llevo a un lugar donde la salonera es guapilla. Y le digo, no dije nada, pero sonaba muy raro porque era un hermano muy serio en sus cosas, muy correcto, anciano de la iglesia y nunca había andado, mucho menos echándole cuentos a las saloneras guapitas, ¿verdad? Yo no dije nada y a las seis estaba ahí, llegó en su carro, buen carro, y me monto y yo estaba claveado a donde íbamos a ir, donde la salonera era guapa. ¿Y sabe dónde me llevó? A su casa. La salonera guapa era la doña y nos sirvió huevo picado con pan. Y conversamos una mañana linda que todavía me acuerdo. Me dijo, ¿cuál es que la necesidad le propuse? Él pagó esa entrada que nosotros estamos viendo, toda esa entrada dio su donación para la entrada. ¿Cuál es mi punto? Este hermano, que ha podido prosperar mucho, ha donado mucho. Ha donado para la escuela cristiana en su iglesia, el colegio cristiano, seminarios teológicos reformados. Su último proyecto de vida antes de morir, dice, es un asilo para ancianos. Precioso lo está dejando. Él tenía su casa normal, un carro normal, llevaba a los amigos a su propia casa a comer huevo picado y pan tostado. Su corazón nunca fue atrapado por las riquezas. Y ha tenido más riquezas que todos nosotros en toda nuestra vida jamás veremos. ¿Y sabe qué? Es un hombre humilde, agradable, sencillo, un rico que ha trabajado para el Señor para donar lo que tiene. Y se ha gozado en bendecir a cualquier cantidad de ministerios en el reino de Dios. Esa es su felicidad. Y él anda como si no tuviera plata, porque la regala, la dona, la emplea, la invierte. ¿Cuál es la causa de la falta de contentamiento entonces, hermanos? Tenemos que fijarnos en algunos términos que Pablo utiliza. En 1 Timoteo 6, busque en el otro pasaje que estamos viendo, 1 Timoteo 6, Pablo utiliza algunos términos. Los que quieren enriquecerse, versículo 9, caen en qué? Tentación y lazo y en muchas codicias necias. Tentación, codicia. Estos términos nos recuerda de Génesis 3, donde la serpiente tentó a Eva, ¿a qué? A codiciar. Y Génesis 3 dice que Eva vio que el fruto era codiciable. ¿Pero codiciable de qué? Ella creía que era codiciable para su propio contentamiento. Ella codició la fruta y no a Dios. Su corazón se... hay otro término aquí, lazo. Su corazón se amarró a la fruta, desobedeciendo a Dios. No puso su corazón en Dios para su contentamiento. Ella quería estar contenta con algo en este mundo. Ella quería contentarse de su forma, de las cosas creadas y no del Creador. Pero como yo he dicho muchas veces aquí, digo otra vez citando las palabras de San Agustín en sus confesiones, donde San Agustín ora a Dios y confiesa diciendo, Dios, fuimos creados para ti. Fuimos creados para ti. Y nuestras almas no descansan hasta que descansamos en ti. Eva quería tener su contentamiento fuera de Dios. Pero no existe contentamiento fuera de nuestro Creador, porque fuimos creados para Dios. Pablo aquí habla de lazo. Lazo. Sabemos que es un lazo. Envuelve, atrapa y jala. Caemos en lazo del demonio. Juan Calvino, comentando este pasaje, cita un poeta pagano viejo romano, juvenal. Y dijo, juvenal, el que quiere muchas riquezas también las quiere ya. Es cierto, ¿verdad? El que quiere muchas riquezas, no las quiere tal vez algún día en el futuro. El que quiere muchas riquezas las quiere ya. Es decir, su corazón se deja atrapar, se deja obsesionar. Amor al dinero es un lazo que atrapa y consume a la persona porque llega a ser su Dios. Y Pablo termina diciendo, perdón, estas codicias necias y dañosas hunden a los hombres en destrucción y perdición. Todos nosotros hemos conocido personas obsesionadas por los bienes que han terminado destruidas. Se hundieron en préstamos, se hundieron en negocios, cualquiera, algunos negocios legítimos, otros no legítimos. Y se perdieron. Se hundieron en destrucción. Pero creo que Pablo está hablando aún más espiritualmente. El Hijo de Dios que conoce que Dios es nuestra meta, hermanos, y que permite que su corazón sea atrapado, envuelto, se hunde en una destrucción espiritual. Pablo dice en versículo 10, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por la codicia, algunos se extraviaron que eran miembros de la iglesia. Ellos se extraviaron de la fe, quiere decir que formaron parte del grupo de la fe. Eran miembros de la iglesia. Hay un peligro real, hermanos, y fueron traspasados de dolores. Como la lanza traspasa el cuerpo, como la espada parte del corazón, fueron traspasados de dolores. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que también se ha visto mucho aquí. Dios muchas veces usa el mismo pecado como su juicio. Estas personas se dejaron comerse, fueron atormentados por las riquezas, y eso llegó a ser su propio castigo. Ese tormento, es atormentado por su propia codicia. Ahora, yo tengo una pregunta medio en broma, medio en serio. Para que nosotros veamos cómo estamos nosotros. Medio en broma, medio en serio. Dice Pablo, teniendo sustento y abrigo estemos contentos. ¿Cuánto tiempo podría pasar usted, fuera de sustento y abrigo, sin comprar nada? Nada. Teniendo sustento y abrigo, lagos y frijoles, lagosito, pollito, ropita, los pases para el trabajo, obviamente, las cosas necesarias para trabajar, sin comprar nada más, cero. ¿Cuánto tiempo podría pasar? ¿Qué nos gusta pasar? Alguna cosita y otra cosita, un confitito aquí, un chocolatico que a mí me gusta. Excelente, excelente. Ahora, no estamos diciendo que el cristiano no pueda comprar el confite. El punto es, ¿cuánto tiempo podría yo pasar sin esa necesidad de comprar esto? Ay, ¿qué es lo que decimos cuando entramos a una... Ay, yo quiero eso. No lo quería ni sabía que existía antes de entrar en la tienda, pero lo vio. Y tenemos otro mal terrible, hermano. Cuando vemos una ganga, una oferta, oferta, sentimos la necesidad de comprar la oferta, porque si no, como que estamos desperdiciando esta gran oportunidad. Es una oferta, vea toda la plata que voy a economizar. Vea cómo nos han lavado el coco, hermano. Ahora, yo voy a sugerir medio en broma, medio en serio, pongámonos el reto de pasar unos días sin comprar nada. Póngase el reto. Usted va a ir a ver las cosas bonitas, no hay ningún problema de andar por la calle, de entrar a las tiendas, vaya y vea. Pero póngase el desafío usted. Usted lo va a hacer y va a probar a Dios que su corazón no está atado. No está atado. Usted puede entrar y salir con toda la plata en la bolsa con quien entró. ¿Te parece? Nada más para irnos disciplinando, ir practicando, ir practicando el desligamiento del corazón de las cosas de este mundo. Ahora, no leímos el contexto aquí en Timoteo, pero le invito a que busque un versículo arriba, versículo 5, donde dice, los falsos maestros son privados de la verdad. Toma la piedad como fuente de ganancia. Apártase, apártate de los tales. Nosotros conocemos muy bien, hermano, los falsos maestros hoy que han convertido la piedad en ganancia. Háblese de los televangelistas que ya conocemos, etcétera, etcétera. En el contexto, hermanos, hay falsos maestros que apoyan los valores del mundo. Hay falsos maestros que convierten la fe cristiana en lo mismo que el mundo. Codicias, necias y dañosas. No vamos a hablar mucho de eso porque yo sé que todos estamos claros. Pero para todos los que estén escuchando este mensaje, fíjese muy bien en versículo 5. Dios dice, apártate. 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 Porque no sirven el evangelio. Ni le hacen bien a usted. Apártate. Entonces, segundo, ¿cómo tener el don del contentamiento? ¿Cómo tener el don de contentamiento? Pablo nos insta a huir de la codicia y seguir la piedad. Y aquí hay dos conceptos, hermanos, claves, piedad y contentamiento. Ahora, este término piedad era un término que antes se usaba los viejos, piadoso, piedad. Inclusive hay nombres, ya no creo que los padres le pongan piedades a las niñas, pero hay señores que se llaman piedades, ¿verdad? Piedad. No utilizamos este término y yo creo que muchos no sabemos qué es la piedad, pero la Biblia lo utiliza como el meollo del contentamiento. Sin piedad no puede haber contentamiento. Entonces, ¿qué es la piedad? La piedad, hermanos, vamos a ver algunos versículos ahorita, pero la piedad es un temor real de Dios. Es por eso que ya no hablamos de piedad porque no hablamos de temor de Dios. La piedad es un temor real de Dios, hermanos. La piedad es un corazón sensible a la gloria y la misericordia de Dios. La piedad es la esencia de la religión verdadera, sincera, no hipócrita, no fachada, sino sincera. Y veamos, para definir la piedad, veamos estos versículos que vienen en sus hojas. Segunda de Timoteo 3.5 dice, tendrán, estos son los falsos maestros, tendrán apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evita. Pablo deja claro que hay quienes aparentan piedad, pero niegan su eficacia. Quiere decir, hermanos, que la piedad no es fachada, no es apariencia, no es lo externo. La piedad es lo interno, lo real, lo que nos hace verdaderamente un cristiano, porque creemos en la eficacia del evangelio. No lo negamos. En segundo de Pedro, capítulo 1, Pedro está diciendo que añadamos a la fe varias cosas, dominio propio, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, y añadamos a la paciencia piedad. La piedad es una virtud necesaria de la verdadera religión. Así que, hermanos, es importante que usted sepa que es la piedad y que la tenga. Aquí en segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Está hablando del día de juicio. Está hablando de que se acerca el final. Y dice Pedro, ¿cómo no debemos andar en una forma santa y piadosa, piadosa, verdadera fe, temor de Dios, respeto y reverencia ante la presencia de Dios? Y volviendo a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 3, versículo 16, dice Pablo, indiscutiblemente que grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es este misterio de la piedad? Es el Evangelio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nuestra confesión básica de Cristo encarnado por usted y por mi hermano, se llama el misterio, el misterio de la piedad. Para usted, mi hermano, se maravilla su corazón, se admira a usted cuando usted piensa que el Hijo de Dios se encarnó por usted. Fue crucificado, resucitado, predicado, creído. Para Pablo, Pablo dice, grande, grande es este misterio de la piedad. La piedad, hermano, es la esencia, el meullo del Evangelio. ¿Sabe cuándo el cristiano pierde el contentamiento? ¿Sabe? ¿Sabe cuándo las cosas de este mundo fácilmente atormentan al cristiano? Cuando el amor de Cristo deja de ser para él un gran misterio. Cuando Cristo significa poco, cuando doy por sentado que el Hijo de Dios vino y murió y resucitó, cuando doy todo eso por sentado, sí, 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 y yo me aflijo porque no he podido todavía comprar el último modelo celular. El cristiano pierde el contentamiento cuando pierde su admiración por el misterio de la piedad. Nunca habrá contentamiento sin piedad. Y Dios hoy nos ha dicho, añadir a la fe la piedad. Temor reverente de Dios. Si usted ha sentido, hermano, que el temor reverente de Dios se le había menguado, no había pensado mucho en el temor de Dios, hoy piense. La piedad es aquel amor sincero de Dios, no apariencia religiosa, no voy a la iglesia para que me vean. Mi asistencia culto y mi vida cristiana no es apariencia, es real. La piedad, la piedad, admiración ante el misterio de todos los misterios del Hijo de Dios, se encarnó por mí. El Hijo de Dios se encarnó con todo lo que significa su encarnación, su humillación, su muerte. Yo quiero que veamos este término contentamiento porque significa una independencia de las circunstancias y las cosas, hermano. Nuestro estado de ánimo no está atado a las circunstancias y las cosas de este mundo, no depende. En Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12 que hemos ya leído, Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La felicidad de Pablo no dependía de bienes terrenales, si los tenía o no los tenía. ¿De qué defendía? Versículo 13, de Cristo. Ahora fíjese muy bien el contexto de este versículo, hermano. Porque muchas veces los cristianos toman este versículo fuera del contexto, lo pegan a la pared y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo perder peso porque Cristo me fortalece. Yo lo puedo hacer. Yo puedo correr un maratón porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Ese no es el contexto. Por favor, fijémonos cuidadosamente cuál es el contexto de este versículo. Es vivir con o sin abundancia. Ese es el contexto. Y Pablo decía que su corazón, su contentamiento, no dependía de sus circunstancias. ¿Por qué? Porque Cristo era todo para él. Todo lo pudo en Cristo porque Cristo era su todo. Todo lo podía en Cristo porque Cristo era su todo. Tratemos de entender esto. Obviamente era más fácil para Pablo vivir con abundancia que con hambre. ¿De acuerdo? Obviamente. Obviamente era más fácil para Pablo tener dinerito para contratar un caballo cuando viajaba que ir a pie. Es obvio. ¿A quién aquí no le sería un poquito más agradable tener algunas cosas en la casa o tener la casa mejorcita, más grande, un terrenito, acomodada como usted quisiera? A todos. ¿Quién no querría alguna mejora en nuestras condiciones? A todos nosotros. ¿No sería más agradable, cierto o no? Por supuesto. ¿A cuál de nosotros no quisiéramos obtener un carrito, obtener un carrito un poco mejorcito que pasar a Riteve la primera vez que fuéramos cada año? A todos nosotros no sería bonito. Fíjese, hermano, que Pablo nunca tomó votos de pobreza porque la pobreza de una forma u otra salvaba su alma. No. Pablo no tomó votos de pobreza. Tampoco Pablo estaba promoviendo la pereza y el conformismo. Bueno, entonces, como es lo mismo tener abundante, como no tener nada, mejor ni trabajo, me conformo con ser un pobre y que otros me mantengan. Tampoco. El mismo Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma. Pablo trabajó duro en Corinto. Se sostenía a sí mismo mientras plantaba una iglesia. Hermanos, el punto aquí no es lo que hace la vida más fácil o cuáles cosas serían bonito tener. Para todos nosotros, algunas cosas serían más fáciles y serían bonito tenerlas. De eso no estamos hablando. El punto es esto. ¿Dónde está el afán de mi corazón? ¿Dónde está el afán de mi corazón? Ese es el punto. A mí me encantaría tener una motocicleta último modelo. Año 2013. Una BMW. Pero si no la puedo tener, me aflijo, me entristezco, me pongo de mal humor. Si mi anhelo es Jesucristo, mi verdadero anhelo, hermano. Mi verdadero anhelo es Jesucristo. ¿Qué es la motocicleta en comparación con Cristo? Si ya tengo a Cristo. Todo lo puedo en Cristo porque ya lo tengo. El cristiano ya tiene a Cristo. Y su contentamiento no depende de las otras cosas que tienen o no tienen. Hemos mencionado Romanos 5, 1 a 2. Memorícelos si no lo tienen memorizado. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, qué? Estamos firmes. Y también nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice Pablo, nos gloriamos en la esperanza de Cristo. ¿Sabe qué es el fruto o la prueba del contentamiento en Cristo, hermanos? ¿Sabe qué es? Hay una forma de saber si usted tiene el contentamiento de Dios. Los filipenses mostraban el contentamiento en Cristo porque no eran agarrados, sino generosos. Eso es lo que dice Pablo. Ustedes colaboraron conmigo. No fueron agarrados, sino generosos. Porque obviamente la persona codiciosa no es generosa si anda buscando las cosas para sí misma. La persona codiciosa no es generosa. Busca las cosas para sí misma. Pero la persona, la prueba de que el contentamiento está en Cristo, hermanos, es que podemos tener así como poder compartir. No voy a hablar de las ofrendas hoy. Eso queda para otro sermón. Pero hay que ver todo el asunto de ofrendas a esta luz. Muchos están obsesionados hoy que si el diezmo es asunto del Nuevo Testamento o no. Y no estoy de acuerdo con los que piden el diezmo y esto y los grandes pleitos sobre ofrendas y diezmos. Hermanos, hay que entender el asunto de las ofrendas, de ofrendar y diezmar a la luz del Evangelio lo que estamos viendo. El contentamiento en Cristo me impulsa a ser una persona generosa. Olvídese de diezmos y ofrendas. Entonces, hablemos de la generosidad. ¿De acuerdo? Hablemos del contentamiento que tanto me llena que yo llegue a ser una persona generosa. Si yo tengo vida eterna en Cristo, yo puedo compartir las cosas terrenales. Porque voy con Cristo un día. Y como dice Pablo, no vine con nada, yo vine peladito y así me voy. No puedo llevarme nada. No vine con nada ni puedo llevarme nada. Ahora, ¿para qué tenerlo todo aquí, hermano? Para perderlo. No es mejor bendecir a otra persona. El contentamiento de haber recibido por gracia, ¿qué dice Jesús? Dar de gracia. De gracia que recibiste, dar de gracia. Ese es el fruto del verdadero contentamiento. Pruebe su corazón, hermano. ¿Se considera una persona generosa? ¿Es usted generosa o le falta contentamiento de Cristo? ¿Le falta Cristo? Vuelva a ver a Cristo. Vuelva a ver lo que usted recibió por gracia. Vuelva a admirarse del misterio de que el Hijo de Dios se encarnó. La vida que muestra el contentamiento en Cristo es así. Se gloria en Cristo. Se trabaja duro para la honra de Dios porque para eso ha puesto aquí. Ahorra, no derrocha. Ahorra para el futuro, para su propia familia. Y ahorra para, en cuarto lugar, para poder compartir. Nos gloriamos en Cristo. Estamos contentos en Cristo. Trabajamos duro para la gloria de Dios. Ahorramos, no derrochamos. Y compartimos. ¿Es usted susceptible, mi querido amigo? ¿Es usted susceptible a ser atormentado por las cosas de este mundo? Tal vez sería bueno que cada uno de nosotros hoy aquí le dijera a Cristo lo que usted piensa de Él. Si usted tuviera que apuntar en una hoja, ¿qué es lo que usted piensa de Cristo? Decirle a Cristo qué piensa de Cristo, qué pondría. ¿Es Cristo su todo? ¿Es Cristo su gloria? ¿Es Cristo el misterio glorioso del amor de Dios? Cristo debe ser nuestra roca sobre la cual somos firmes para siempre, hermanos. Cristo es el tesoro del Padre ofrecido a nosotros. ¿Cómo vamos a sustituir a Cristo por las cosas pasajeras de este mundo? Hermanos, arranquemos los ídolos que codiciamos. Matemos la envidia. Arrepentámonos. Arrepentámonos por haber despreciado la grandeza de Cristo. Y abracemos la declaración de Dios y creamos la declaración de Dios. Gran ganancia es la piedad con contentamiento. Amén. Oremos. Padre, gracias porque tú nos ofreces el contentamiento verdadero en Cristo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque reconocemos que permitimos que nuestro corazón sea atrapado, que caigamos en lazo de tentación, oh Dios. Perdónanos, Señor. Y devuélvenos una vez más una visión del misterio de Jesucristo, la grandeza de ese misterio, Dios. Y ayúdenos. Gracias por la cena. Que nos vuelven los ojos a Cristo, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén.